Hay una cosa que en arte se llama lo primitivo, que es como lo que el artista considera que como que se basa en eso y como que es un poco inconsciente y poco consciente también, ¿no? Por ejemplo, en Picasso era la máscara africana, en mí son los Beatles, por ejemplo, yo quiero copiarle a los Beatles, y no puedo, y me sale otra cosa distinta, Mano Negra quería hacer salsa, a mí, Joseph Taján, el bajista, me dijo, nosotros vamos a hacer salsa y si no salió esto que hicimos, que estuvo buenísimo. ¿Qué es lo primitivo en vos? ¿A quién le copiás? ¿Qué querés hacer? Y te sale lo que te sale. John Cage podría ser. John Cage es lo primitivo. Podría ser el germen, así. Y te sale limpiando con tres monedas. Y me sale eso, sí, 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 me sale lo mejor que pueda. Que está mejor todavía que... Y que seguramente es más yo, que yo tratando de ser John Cage. Andés a ver. ¿Y qué más te nutre? ¿Qué más escuchás? Y en realidad le presto mucha atención a las bandas actuales. Trato de desapegarme bastante de la historia. Si bien el rock de los 60 y como que está todo el tiempo presente la referencia de los 60, los 70, trato de escuchar qué pasa ahora, ¿viste? En particular el momento actual de la música uruguaya, me gusta mucho. Hay bandas que están muy buenas. O sea, ¿en dónde te manejás vos? ¿En qué ambiente, por ejemplo? Bueno, esa es una de las... ¿Vos sos de las amigas? ¿Los lugares? ¿Dónde tocas? Esa es una de las preguntas que siempre me ha sido difícil contestar, porque nosotros nos generamos un circuito propio, digamos que... y realmente a veces nos acercamos al circuito de la gente de Esquizodelia, a veces con Franny Glass... Esquizodelia, el sello, ¿no? Esquizodelia, el sello. Y también hay un sello que es de ustedes, ¿no? Sí. Ahora, nosotros justamente, cuando terminamos de grabar el disco, cuando dijimos, bueno, queremos editarlo, ¿por dónde queremos editarlo y cómo? En realidad no sentimos ninguna identificación con ninguno de los sellos existentes en Uruguay. Y está, y medio que tenemos la filosofía de que todo lo que no existe para que las cosas funcionen, hay que crearlo. Entonces, creamos un sello que se llama Vía Láctea Ediciones, que ahí también hay varios artistas. ¿Es una página? Es una página web. ¿Cómo es la página? Vialacteaediciones.com Hay varios discos de varios artistas que nosotros... ¿Qué más está ahí, por ejemplo? Y está Individuo DS13, La Jota Grede, Música en Dos Cuartos... Son todos proyectos que experimentan con el género, ¿no? Claro. Son proyectos que apuntan, que exceden un poco los límites musicales y exploran otras cosas. Con los que nosotros empatizamos mucho por esto que te decía de la afectación del teatro, de la danza, como que... Ahí hay como un compilado de bandas que son nuevas, que no son muy conocidas, igual que nosotros. Y que están haciendo cosas interesantes y que está bueno verlas en vivo. La música grabada y la música en vivo son dos lenguajes distintos. Sí, sí. Y como son lenguajes distintos, tienen que también hablarse como lenguajes distintos, ¿no? Sí. El tipo que escucha un disco en los audífonos y eso es distinto al tipo que está escuchándote en vivo, con unas copas arriba, con el volumen al mango, viéndote a vos ahí, mintiéndole con la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que en el disco no la hacés. Son dos trabajos... Entonces, ¿por qué tiene que sonar igual? No, no tiene. Yo creo que no tiene que sonar igual. Siempre cuestioné eso, ¿no? No debería sonar igual. No hay por qué. No... Quizás la sensación debería ser igual, dicho de diferente forma. Claro. La sensación, quizás, ¿no? Claro. ¿Dónde está sostenido? Volviendo a esto, lo primitivo. ¿Dónde está lo primitivo de esa canción? Sí, sostenerlo porque es lo que la defiende a morir, pero... No me gusta escuchar bandas que tocan el tema siempre igual, que se esfuerzan por lograr el mismo sonido que el disco, que quieren hacer como una reproducción en vivo del disco. No me parece que sean lenguajes que haya que tratar de equipararlo. Es como una pretensión sonar como el disco. ¿Por qué no tener otro lenguaje y hacerlo distinto? Sí, sí. Hay un apego al disco también, un cariño en exceso a veces con las obras en soportes que para mí no tienen sentido, pero entiendo también mi primer disco. Lo quiero defender. Igual, si yo soy público y voy a ver una banda y me tocan los temas muy distintos, los quiero matar. Yo quiero escuchar lo que está en el disco. Y bueno, que escuche el disco. Un gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Recomendame un tema de tu banda. Dale. Podemos ir con un video que filmamos en el Parque Rodó, en un ensayo abierto, que se llama Otra Versión. Ahí va, otra versión. Eso fue Limpiando Encontré Monedas.